El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Abrimos este segundo capítulo y vamos a ampliar la información que recién destacamos con el presidente de Inale y también de mejoramiento lechero con Manuel Herrera y con Juan Daniel Vago. Se firmó un convenio en esta oportunidad, lo veíamos en imágenes, pero vamos a convocar ahora al director de Conaprole, al doctor Daniel Laborda. Hay que tener en cuenta que esta iniciativa representa una oportunidad para conocer cada vaca de nuestros tambos y en base a la información objetiva, determinar cuáles serán las más eficientes y rentables en términos de producción, salud y cuidado del medio ambiente. Hablamos con el doctor Laborda. Nosotros desde hace un tiempo hemos venido trabajando con la directiva del MU sobre cómo aumentar el número de socios y por lo tanto el número de vacas socias del MU, porque en definitiva va a haber vacas socias del MU y productoros socios del MU. Y entonces lo que les sugerimos, y estuvimos trabajando juntos, es, bueno, vamos a tratar de convencer a aquellos productores que hoy ya tienen la información necesaria para hacerse socios del MU, hay muchísimos productores que ya hacen control lechero mensual o bimensual de litros, de grasa, porcentaje de grasa, porcentaje de proteína, de células somáticas, de, tienen ya la información reproductiva, saben cuál es el padre y la madre de cada ternera. Hay un montón de productores que no son socios del MU. ¿Y por qué no son socios del MU? Yo estoy convencido de que no hemos logrado llegar a esos productores a demostrarles la importancia que tiene la información de cuál es el valor genético de cada una de sus vacas y cuál es el progreso genético que está teniendo en su rodeo. Si uno, como productor, compara el dinero que le deja en el bolsillo el 10% de las vacas superiores genéticamente frente al 10% de las vacas inferiores genéticamente, yo creo que es una diferencia abismal. Hay productores dentro del MU que logran una tasa de progreso genético del 4%, acumulable generación tras generación. ¿Qué quiere decir? Que en dos generaciones tu rodeo va a ser un 8% más eficiente desde el punto de vista económico que dos generaciones atrás. Y vas a tener otros productores, son los productores que mejor hacen las cosas y sobre todo que mejor eligen los toros que mejor se adaptan a su rodeo. Y vas a encontrar productores como yo, productores que de repente logran tasas de progreso genético del 1%, del 2% o inclusive tasas de progreso genético negativas. Es decir que en vez de mejorar genéticamente, desmejoran. Esa información que es acumulable en el año es lo que tenemos que utilizar para convencer a los productores de lo importante que es tener la información genética. A un costo muy razonable, un costo de 9 pesos por vaca masa. Y lo que nosotros estamos haciendo es precisamente financiar los primeros 6 meses de socio, lo financia el MU, con Aprole se hace cargo de los segundos 6 meses. Y el gran desafío para el MU es decir, en ese año, generar la información al productor y convencer al productor de cómo usar esa información en el día a día de la toma de decisiones, de cómo elegir correctamente los toros para lograr tasas de progreso genético interesantes. Cuando se busca rentabilidad, se quiere sacar más leche y se espera la primavera, vaya que manejándolo todo el año de esta manera... Y sin duda que sí, yo creo que gran parte de la decisión es elegir los toros más adecuados para el rodeo. Ahí está una de las claves más importantes del progreso genético ahora a ahora. El presidente Larugui hablaba de la genómica que abre una gama de posibilidades muy distintas, nueva. Pero es muy importante el tener, maximizar la tasa de progreso genético. No solamente para el productor, sino para la industria, porque la industria no procesa agua. La industria procesa grasa, procesa proteína, hace manteca, queso. Es decir que el sistema de pago de Conaprole, que tendrá sus pros y sus contras, castiga los litros de leche. Es decir que el progreso genético, el tener vacas más eficientes, no solamente beneficia al productor, sino que también beneficia a la industria. Y por eso la participación de Conaprole en todo este lanzamiento. Vamos a ampliar seguramente la información. De hecho, vamos a entrevistar en los próximos días a Fernando Sotelo, gerente general de Mejoramiento Lechero, para ampliar un poco más y que el productor esté más cerca de esta iniciativa más que importante. Ahora les vamos a comentar que la Asociación de Concentratarios de Ganado se reunió esta semana. Se registraron los precios, indudablemente, de las diferentes categorías. Vemos la entrevista que hace la Asociación de Concentratarios de Ganado a Santiago Huelmos. En el mercado de la reposición, tenemos una demanda que se encuentra activa ante una escasa oferta. Los valores promedio para cada categoría, el ternero, 2,58, la ternera, 2,11 y la vaca de invernada, 1,55. Y se figura una suba en todas las categorías con respecto a la semana anterior. En lo que refiere a la hacienda gorda con destino a la industria frigorífica, tenemos un mercado ágil y demandado para todas las categorías. Los valores promedios para cada una de ellas, el novillo gordo, 3 dólares con 95, la vaca gorda, 3 dólares con 72 y la vaquillona gorda, 3 dólares con 87. Lo que también figura una suba en todas las categorías con respecto a la semana anterior. Para los lanares, la tendencia es similar a la de los vacunos. Tenemos una suba en todas las categorías y una demanda activa y un mercado muy firme. Los valores promedios para cada una de las categorías, tenemos el cordero, 4 dólares, los capones, 3 dólares con 20 y las ovejas, 3 dólares con 12. Enseguida de la pausa vamos a seguir dialogando con el doctor Daniel Laborde porque esta semana se registró un importante aumento en el precio de la leche en polvo a nivel internacional, según la plataforma de Fonterra y también de la leche descremada. Vamos a hablar enseguida de la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!